MÚSICA ¡Hola Amigus! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Bueno... Se me ocurre que igual podemos empezar. Bueno, pues ya estamos por aquí... Como recordaréis, en el episodio anterior Nos quedamos justo Para empezar la temporada con el Rayo Vallecano Ahora vamos a ver con este periodo de fichaje Si nos llega alguna oferta más interesante A lo mejor algún vídeo de primera Y a lo mejor nos apetece irnos, no lo sé, lo vamos a ver O si finalmente nos quedamos en el Rayo Y hacemos temporada en el Rayo A ver qué demonios, ¿vale? Supuestamente voy a ser clave Si nos llegan ofertas, yo no sé si salen directamente En las notificaciones O no, como en el modo de entrenador Que hay que ir a mirar las Las ofertas que tienes, ¿sabes? Vamos a ver el entrenamiento al Puto calvo de los cojones Calvo Vale Bueno, pues parece que tenemos que jugar Este torneo de pretemporada Pero bueno, vamos a jugar el partido Y ya vamos viendo Si vemos qué tal, pues pedimos el cambio En algún momento y se acabó ¿Por qué lleva las botas blancas? Ahí, las botas que vosotros habíais elegido No me había fijado en que no se habían cambiado Pues ahí está el calvo Estrenándose en temporada En esta nueva temporada Con el Rayo Ayekano Comienza el partido 0-0 Y el calvo Que está de delantero He tirado más porque me ha pegado todo el palo Es que no es trampa Es que eso no vale Claro, a la profe No, a la profe Ahí está Vamos ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si va a puerta de gol No, hombre, no Madre mía Cómo juega el Rayo No tocan bola Se ha pasado el balón En el equipo rival Todo el partido Saben las botas ¿Pero por qué se cambian? Y ahí está Nuestro primer gol Con el Rayo Ayekano A pase del trejo Oh, yeah Un pase que, bueno Mira ahí Señalando a la afición contraria El tío Ahí lo tienes Otra Ah, todo en medio Me cago en el lago Vamos Que chicharra Por favor Bum ¿Dónde la ha puesto, chaval? Venga Vamos allá En vivo Desde el estado De nender 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 Ya ves Claro, pero si Soy fantasma En los defensas ¿Es como me la devuelven? Con la zurda Para dentro Hat-trick del calvo Croqueta y Vamos a darle entrenamiento Al calvoroto Salgado Marca 3 Y se lleva el balón Otra vez Las botas blancas Tío Bueno pues Comienza El partido 0-0 Uy, al palo Y gol Bien, chicos Cozo, eres malísimo Casi asqueroso Semirepugnante Vaya gol Se ha comido el portero Chaval Míralo Madre mía Eres malísimo Al palo Voy a tener que pedir el cambio Chicos Porque estoy reventado Ahí está Champions Trophy Semifinales 72 millones Por Asensio Chaval Comienza el partido 0-0 Pero Gol Eh, mierda Gol de mierda Que bien San Valentín Vamos Esto es un golazo Si señor Que chichorro Vamos a la cámara Voy a pedir el cambio Bueno, vamos a jugar La final del torneo este A ver A la profe que vas A la profe que vas Jojo, tienen toda la cara hecha Comienza el partido 0-0 Yo también quiero tener la cara hecha Jojo, es que claro Así cualquiera Me lo abro Vamos Vamos Eso es Boom Se ha levantado hasta el césped Chaval Chaval Es un tío serio Nos anda con tonterías Es como yo Muy serio Que no nos gusta hacer el tonto No ¿Has visto el pase a mi? Como me lo ha dado de flojo ¿Eso no es penalti o qué? Bueno tío, que me matan a palos Y no pitan nunca nada Bueno, penalti como una casa Pero antes de tirar este penalti Súper importante Y súper decisivo He de dar paso a la publicidad Hola chicos Soy James Franklin ¿Quieres cambiar tu figura? ¿Quieres conseguir el cuerpo que siempre has deseado? ¿Quieres dejar de ser un gordo repugnante? Bueno, pues deja de comer Y mientras lo haces Suscríbete Y verás que bien El inglés de este vídeo es completamente inventado Cualquier parecido con el verdadero inglés es pura coincidencia Pero vamos, que te suscribas Bueno, pues ya estamos de vuelta Vamos a ver cómo se desarrolla el disparo de este penalti tan decisivo Ahora lo meto y ya está Ahí está Penalti del calvo El penalti del calvo Del calvo Penalti del calvo ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! Mira, mira Ahí te la pongo, mira ¿Es ese el que me ha hecho el penalti antes? Pues toma, te has comido otro Vamos a pedir el cambio yo creo Porque es que esto está Esto está ya, hombre Ganador El rollo del torfeo de campeones de Turquía El EA Champions Trophy Que no se lo han inventado apenas Se anuncia el jugador de la competición Y no es otro que Yo Vamos a darle entrenamiento al Calvoroto Yeah, yeah Es posible que además ponga en la comunidad Una encuesta En la que os pregunte Si queréis que en el modo carrera Pida el traspaso O si queréis que continúe en el rayo Entonces pondré las dos opciones Continúa en el rayo Pide el traspaso Y depende de lo que me digáis Pues ya vemos que hacemos En el próximo episodio ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar por aquí Para que vosotros podáis decidir Si queréis que pida el traspaso O que hagamos una temporada completa en el rayo Que también puede estar muy interesante Es más Si pedimos el traspaso Y no nos llega ninguna oferta que nos guste Continuamos en el rayo Y ya está Y ya pedimos el traspaso Para la temporada que viene Y no pasa nada Bueno chicos Pues por mi parte nada más Si os ha molado el vídeo Podéis dejar un like Suscribiros Dadle a la campanita Dejadme en comentarios Cualquier opinión o sugerencia que tengáis Y nos vemos en el próximo episodio Del modo carrera de jugador Las rasplas